Música Estamos en el Mercado de Artesanía de San Marjol y Cufetés, en el Parque Central. Bueno, para elaborar una pieza de barro negro necesitamos ir a estrarrear el barro a la mina, y ahí se pone a soldar, se seca bien, se moja, se deja gratisar unos días y ahí se empieza a amasar la materia para poder elaborar cualquier tipo de pieza, una pieza pequeña, una pieza grande, X, y ahí se empieza a hacer el tipo de pieza con la que tú vayas a hacer, por ejemplo, las piezas que están arriba, y ya de ahí, pues se le va dando figura, se hace de una, por decir, si es un cantarito, se hace primero el cuerpo, ya que de punto, se le pega la boca, y de ahí ya se vienen los demás detalles, en cuestión de raspada, si es pulida, se tiene que pulir, luego calar, si es en cuestión de mate, se hace el acabado de mate para poder calar, y de ahí ya se hace el diseño que uno, por supuesto, tiene en mente, y de ahí ya esperar a que seque, hacía grandes rasgos y iban al horno, y ya en la cocción, yo, tienen el color negro, y ya de ahí ya, pues, listos para la venta, hacía grandes rasgos. ¿Cuánto tiempo lleva como atresano? 20 años, 22 años. ¿20 años? Sí, yo siempre fui a ganar. A mí me contaron que en la mina solo van hombres. Ah, exacto, pues, un mito o realidad, se ha reconservado eso, de que la mujer no va a la mina. Así que es que se convierte en piedra, es lo que me... El barro, pues, te digo, en el mito o realidad, el barro, pues, ya entonces se convierte en mucha piedra, en lugar de que sea la materia más prima, más virgen, ya sale más con pijalona, un poco más arenosa. Esa es la que se ha respetado hasta ahorita, de que se ha guardado ese... se ha respetado ese mito o realidad, se ha respetado a la leche. Es que nada más que los hombres podemos ir a la mina a acceder al barro. Ya, pues, en la calle, estando aquí, ya se puede elaborar X. Hombre, mujer, como se puede elaborar la pieza. Sí, porque antiguamente, cuando hizo igual una entrevista, igual me dijeron que en el S no se permiten ni mujeres, es puro hombre. Exacto, es puro hombre, así. Sí, así, a grandes rasgos, así rápido, tío. Pero ya por sus pasos, pues, ya se la pieza, celebran un tiempo bien. Todo es por tiempos. Es de lechura, si el barro está de punto, pues, se crece bien la pieza. Y ahí, pues, a los días se le guarda su enerezadita, para que quede más circunferencia la pieza, si es cántaro. Se le pega a la boca como los botos que están arriba. Y ya de ahí ya vienen los detalles. Pero todo es por tiempo, por tiempo, por tiempo, por tiempo. Sí sé lo que nos va llevando a los tiempos. ¿Cuándo tiempo se tarda? Mira, las horneadas, por lo regular, o sea, hay que hablar de horneadas completas, son de 20 a 25 horas. Sí. Para llenar un horno grande. Porque se tiene que trajar piezas grandes, piezas pequeñas. Ahora, si es horno pequeño, pues, no hay tanto problema, porque, pues, en unos 10, 12 días ya... Entonces, entre más grande, más tarda. Más tarda, por lo que hay que hacer piezas grandes, se lleva más. Por ejemplo, las fotos, miren. Sí. Aquí estoy trabajando en una pieza, miren. Una pieza grande. ¿Qué tiempo se tarda? Como 5 horas para... 4, entre 4 y 5 horas para poder elaborar la pieza. ¿El puro decoración? Sí, la pura... El puro calar. Como 4 horas. Es un proceso. Sí, y aquí en este, el libro, que por medio del museo, ya nos tomaron este tipo de fotografía. Y con mi esposa trabajando. Sino servilleteros, cantaritos, el relleno para el horno, para que se acompleta el horno. Si a veces aquí estoy trabajando, aquí tengo mi herramienta, me estoy calando. Más que una temporada que hay mucho movimiento, pues casi no se prestan por el clima también, que hay que avanzar, porque si no se endurecen rápido, entonces tienen que... llevar muchos aspectos. ¿Y cómo lo podemos contactar? Pues, el número de celular. ¿Cuál es su número? 9-51-309-4063, aquí en el mercado de Atalazanía. Bueno, en mi tubito número 28, San Bartólogo Europeo. Pues muchas gracias, te agradezco. Ojalá ya me gustó ser vuestros. Gracias.